Corrí en una gran estupidez Y no hay cual, que solo fuese una vez Mis esperanzas de obtener tu perdón Tan pequeñas, tan pequeñas Sol, que lo voy a disculparme nunca más Desde hoy, te juro que, no me verás Desvanecida para ti, yo estaré Renuncio a todo, es lo único que sé Renuncio a todos, a aquellos sueños, a aquel futuro De todos modos, por ellos nadie, daría un duro No quiero nada, no más momentos que recordar Ya se acabaron los sentimientos No quiero amarte, ni que me ames, por compromiso Te doy mi parte, de nuestras cosas, incluso en piso Te compadezco, tú que no sabes ni perdonar Te compadezco, tú que no sabes ni perdonar Te compadezco, tú que no sabes ni perdonar ¡No te compadezco! Te compadezco, tú que no sabes ni perdonar